Sí, realmente todo este tema de la pandemia ha perjudicado a todo el mundo, ¿no? Y nosotros, bueno, nos ha perjudicado un poco en los beneficios que pensábamos hacer en un principio. Uno de nuestros puntos importantes para encarar bien el año era nuestro bono de Pascua. Entonces no lo pudimos realizar y ahí los aportes han sido mucho menos para este año. Sí, también con la cuota societaria. La cuota societaria vamos a cobrar el mes de marzo solamente, después de los otros meses no, porque no tenemos actividad. Y si bien se interrumpió a mitad de mes las clases, pero mucha gente como tiene por pago de las mutuales, se han podido pagar. Entonces para hacer un equilibrio vamos a continuar a quienes lo hacíamos por cobradora, también cobrar ese mes, nada más que eso. Y luego hasta que no se reinicien las actividades, no lo vamos a hacer, por supuesto. O sea que el cooperador está sin ingresos. Sin ingresos, porque beneficios no se puede hacer ninguno, el importante que te decía es que no lo pudimos realizar, a veces hacíamos venta de pollo, una otra cosita así que en este momento siempre quedó un ahorro y con eso nos estamos manteniendo hasta ahora. Otro punto importante sí que hemos recibido de la municipalidad, ya la segunda cuota de FAE. Entonces bueno, también eso ahí tenemos, pero son para ciertas cosas. Ya está destinado para ciertas obras y proyectos. Así que sí, obras y proyectos que la obra que tenemos es la reparación en planta alta, tenemos la parte de cocina, antecocina y algo del baño también, que había complicaciones, entonces vamos a seguir con esa obra, con ese dinero. Durante este 2020 la idea era continuar con el dinero del FAE, con esta obra, y había algunos otros proyectos. Sí, había varios proyectos de pintura, de ampliación de compras, de otros elementos también para los chicos, pero sí, bueno, por ahora eso quedó suspendido hasta más adelante. Claro, va a esperar y le van a dar prioridad a lo más urgente. Claro, sí, la que ya teníamos en camino, sí, que ya está ahí a media marcha, digamos, entonces aún falta pisos, cañería, revestimiento, entonces queremos que ese, es un sector que se ocupa bastante para los maestros y directores que allí se reúnen para tenerlo un poco más completo, ¿no? Así es. En cuanto al trabajo que viene realizando Cooperadora en estos dos meses, y más de dos meses, que los chicos no están acudiendo a clases, ¿qué es lo que más se han tenido que realizar? ¿Tiene que ver con la copa de la entrega del bolsón, con copa de leche? Sí, exactamente, sí, lo que se hace en estos momentos es eso, es una vez por mes se entrega un bolsón que es equivalente a la copa de leche del mes, se reúnen varios elementos, como en este caso, azúcar, cacao, masitas, y leche también, así que se le da la entrega a eso, quien tiene dos niños se le entrega dos bolsos para sustituir un poco esta mala experiencia que estamos pasando, ¿no? Sabemos que lo que envía Provincia para copa de leche por cada niño, muchas veces es acotado, es un mundo que se ve reducido, y es un trabajo arduo que hace la gente de Cooperadora para poder armar estos bolsones que alcancen los fondos y poder entregárselo a todos los niños. La verdad que el equipo de Cooperadora, porque no soy yo solamente, sino que el equipo que tenemos, gracias a Dios, hay mucha buena comunicación entre directores y nuestra cooperadora, y si, para buscar precios, conseguir una cosa a la otra, armar como corresponde el bolsón, y siempre algo también de dinero, Cooperadora, con la reserva que tiene, algo que colabora para poder entregar este bolsón en las condiciones que tiene que ser. Porque no alcanza lo que sea. No, 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 es muy poco, si bien hubo un aumento ahora que realmente no sé, pero si no estaba en algo de 7 pesos con 20 la ración, entonces... ¿Por chico? Por chico. No, realmente es un monto... Si, si bien ahora aumentó, no sé a cuánto fue, la verdad que no tengo ese dato, pero es muy poquito, y son más de 460 chicos que tenemos. Con 7 pesos hoy no se compran, ni siquiera un paquete de masitas, teniendo en cuenta que el bolsón tenía leche, masitas, tenía azúcar, tenía cacao, realmente es un monto muy bajo. Por eso también la entrega pasada también le dimos intervención a quien nos provee de la factura durante todo el año, toda la copa de leche, como para hacerle una ayuda también a él, habíamos tenido una masita, entonces también para colaborar un poco entre todos, ¿no? Claro, porque esta situación ha afectado no solamente a las instituciones, sino también a las personas que trabajaban con las instituciones que podían... Claro que si, él nos hace un precio, ya para todo el año de la factura, para poder mantener este estado, te digo, 7 pesos con 20, no es mucho, entonces este hombre también hace un sacrificio, y bueno, queríamos colaborar también en esta oportunidad. Que bueno, ¿no? Que cada una de las instituciones siempre busque colaborar y devolver siempre aquellas colaboraciones y favores que recibe de la sociedad. Sí, sí, ese por lo menos es nuestro espíritu, cooperar y colaborar con todo lo que sea posible. Bueno, y ahora esperando y preparándose y esperando el retorno a clases. Esperando eso, sí, esto es un futuro incierto, como todos lo expresan, así que no sabemos si este año se podrá dar, como viene, ahora nos toca el invierno, que también ayuda un poco a este virus acá que se desarrolle un poco más, así que esperemos a ver qué es lo que va a pasar con las autoridades sanitarias y el ministerio a ver qué es lo que dice.